¡Hey! ¿Qué pasa, amiguetes? Muy buenas. Aquí vuestro hombre, Bag Fernández, y bienvenidos a 7 Days to Die Alpha 15. Vamos a hacer unas cuantas cosas de entrada, ¿vale? Lo primero de todo, vamos a pillar el metal, vamos a pillar también martillo, vamos a craftear una puerta de madera, que ya veis que tenemos aquí preparada. Podríamos haber hecho ya una directamente de metal duro y nos ahorramos material, pero bueno, yo soy un desgraciado y hago todo mal. Bueno, vamos a poner la puerta en la nueva entrada que hemos hecho. Ya sabéis que quiero hacer el garaje para meter la moto ahí de forma molona y segura, ¿verdad? Son la... bueno, es la 1 y 5 de la madrugada, así que lo mejor va a ser dejar la puerta puesta y pasar la noche pillando metal, porque estamos muy pelados, ¿eh? No tenemos metal apenas y creo que se agradecerá si echamos de comer un poquito a los hornos, ¿no? Así que mejoramos la puerta al máximo. Vamos a mejorar los bloques que tenemos alrededor a hormigón, ¿vale? Estos de aquí. Ahora luego pillamos el acero y el hormigón. Ah, no, ya pasa de aquí directamente al hormigón. Ah, no, el acero es el último paso, ¿verdad? ¿Vale? Pues vamos a mejorar esto así y el resto lo vamos a sustituir, ¿vale? Que así no nos va a costar tanto trabajo. El resto lo rompemos, que se rompen muy fácil, ¿vale? De un par de hostias, te cargas esto. Y vamos a colocar directamente de hormigón para tener esto ya poderoso, ¿vale? Va a estar bastante bien, ¿vale? Y luego hacemos una salida por el tejado y tal como ya expliqué el otro día. Así que, bueno, el siguiente paso, evidentemente, minar. Tenemos esta zona de aquí, que creo que puede estar bien. La zona de enfrente, todo esto de aquí, tenemos un agujero enorme. Aquí también hemos minado bastante, pero todo esto de aquí, como veis, ahí tenemos ya metal, ¿veis? Donde hay arena hay metal detrás. Eso no falla, ¿vale? Y vamos a ir pillando durante toda la noche, pues, todo el metal que pueda ser posible. Una cosa muy importante también, vamos a ir a Peristón para estrenar la moto. Vamos a ir ahí cerquita, porque ya sabéis que por ahí solían haber las rocas estas grandes de carbón. Vamos a pillar bastante carbón para hacer más pólvora. Y de camino haremos una mina. Haremos una mina por allí, por si acaso encontramos más carbón bajo tierra en cantidades más serias, ¿vale? Porque nos vendría muy bien para empezar a hacer bastante pólvora. Quiero hacer más pirotes, quiero hacer balas para el sniper, quiero hacer un montón de cosas. El sniper nos puede venir súper bien, ya sabéis, para los perros y para todo. Para cazar osos también, para todo. O sea, nos viene ahora súper chulo. Estaría de puta madre, así que vamos a intentarlo por todos los medios. Que yo creo que sí, que ahora con la moto no habrá demasiado problema. Vamos a ir a tiro hecho a buscar esas cosas y con un poquito de suerte, pues, seguramente nos saldrán. Bueno, pues, la madre que me parió. Estoy más perdido. O sea, me he metido para la derecha otra vez. Hemos agujereado por aquí más de lo que yo pensaba, ¿eh? O sea, hemos hecho un disparate acojonante. Y de momento, sinceramente, yo pensaba que íbamos a encontrar más metal por aquí. Y como no haya por aquí escondido en algún lado... Que parece que no hay. Qué desastre, ¿no? A ver. Un poco aquí detrás. Aquí parece que tampoco. Se buguea esto y no encontramos metal. Pues la idea era pillar muchísimo metal. Y me he quedado atascado aquí. Espera, vamos a empezar a arreglar esto un poquito. A ver si con un poquito de suerte encontramos algún filón, tío. Alguna beta de metal. Porque de momento no hay gran cosa por aquí, ¿eh? Aunque yo imagino que a ver, tiene que haber. Lo que pasa es que estará por ahí debajo en algún lado y encuéntralo. Mira, ahí arriba hay. Ahí arriba hay metal. A ver si puedo llegar allí sin matarme. Porque madre mía el boquete que hemos hecho aquí ya, ¿eh? Joder, casi nada. Ah, mira. Todo esto está lleno de arena, tío. Esto de aquí yo creo que sí es interesante. Vamos a darle caña. Y nada, a pasar toda la noche. A ver si con un poquito de suerte pillamos. No sé. Estaría guay un par de miles, ¿no? 2.000 de metal o así. Estaría bien para... Mira, aquí hay algo. Bien, bastante. Sí, señor. Pues eso, vamos a empezar a alimentar bien los hornos. Hoy quiero que sea un día feliz para pancarcho. Y así lo vamos a intentar. Bueno, justamente ahora que encontramos aquí bastante metal, me sale que he cazado, ¿vale? Me han detectado. No estoy muy arriba, la verdad. O sea, hay bastante distancia. Pero claro, como estamos en feral, ven a través de las paredes y todo. O sea, me detectan a cierto rango. Da igual que hayan muros, que hayan techos o que haya lo que queramos. Nos detectan. Así que... Cuidado con eso, ¿eh? Bueno, otro nivel que subimos. Hemos pillado bastante metal, de todas formas. Debería subir a... A liarme a hostias ahí con lo que... Con lo que venga. Que, por cierto, no estoy... No estoy curado, ¿eh? Supongo que me faltará alimentación. 1.200 de metal hemos sacado. Quería sacar más, sinceramente. Pero bueno. Tampoco nos vamos a quejar, ¿no? Bueno, voy a terminar de minar. Aunque hay que tener cuidado porque lo de arriba ya sabéis que es de madera. Gran parte. O sea, que si están rompiendo ahí van a... Van a entrar. Y no me quiero pelear con 15 zombies en un pasillo. Sinceramente. Aunque bueno, esto lo tenemos aquí ya... Fichado para más tarde. Hay bastante metal por aquí. Mira, hay más aquí. Venga, pues guay. Esto es lo que yo buscaba, ¿vale? Que no nos falte luego el metal. Pues nada, voy a salir. Pancarcho está loco. Eso ya ha quedado claro, ¿verdad? Está como una puta cabra. Y no duda en salir a repartir hostias ahí con su palo. Sí, aquí hay movimiento de verdad. No. Bueno, sí, que son unos cuantos, ¿eh? ¿Qué coño ha hecho? Me ha hecho el mimo, ¿habéis visto? Me cae. Aquí me ha pegado un lagazo maravilloso. Hostia, qué leche. Pero ¿quién me ha pegado? Coño. Agradecería por lo menos que hicierais la animación, macho. ¿Y yo? ¿Pero cuántos hay? ¡Madre mía! Bueno, vámonos a la carretera. Vale, aquí estamos en un sitio llano. Y aquí podemos empezar a repartir debidamente. A ver. Toma. 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 Ay, qué pena. Voy a hallar un golpe. Toma. Toma. Joder. Uy, esa me la iba a llevar. Uy, me he metido en todo el fregado. Hostia, menos mal. Mira, otra se ha unido aquí a la fiesta, ¿eh? No paran, no paran. Se pisotea esto. ¡Madre mía! Otra que cae. Pues como reparto, ¿eh? Como reparto. Y como me habíamos tomado las pastillas hace ya un ratillo. Pues mira, me he curado un poquito. Joder, son unos cuantos, ¿eh? Pues si tuviera los virotes explosivos, tío, esto hubiera sido la risa, ¿eh? Odio los movimientos esos de mierda. Joder, como caen. Bueno, esto está siendo... Fluido, ¿eh? Bastante fluido. ¿Tú qué? Toma. ¡Perdona, amigo! No era mi intención. O sí. Otro que cae. Este parece que... ¡Uy! Hijo de puta, me la ha jugado. Me creía que estaba bugueado. ¡Que no me pegue! Y tú también te mueres ya. ¿A que sí? ¿A que te vas a morir? Pues ya está. ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuh! Joder. Madre mía, ¿eh? Como... Joder, que insistentes se ponen. Está claro que tienen hambre. Yo me lo he pasado pipa, ¿eh? Yo me lo paso pipa, de verdad, con la... Esto ha sido un acierto. Esto de subir el melee. Y más que lo voy a subir. Y más que lo pienso subir... Uy, casi me cargo sin saquear. Esto es una mierda, tío. Esto me recuerda a Rust, ¿eh? Cuando te sale uno de pólvora... Uno de pólvora. ¿Y para qué coño quiere uno de pólvora? En serio. Un poquito más, coño. Un poquito. Tampoco te digo yo que me des ahí... 500 de pólvora. Pero, macho, me vas a dar uno. Y lo peor es que siempre sale eso, ¿eh? Uno. No salen... Bueno, ya voy petado. Como es normal. Hemos dejado bastantes cadáveres por aquí. Vamos a guardar las cosas. Ni he mirado, ¿eh? Lo que han hecho en... En la entrada. Yo creo que estaban pegando en la puerta y alrededores, ¿no? Sí. Entonces, claro. No han hecho mucho daño. Solo ese bloque de ahí. De puta madre. Pues nada, ya son las 7 menos cuarto. Vamos a guardar las cosillas. Saquearemos el resto de cosas que están arriba. Y nos vamos directamente a Peristón a buscar... No vamos a meternos en el fregado, ¿eh? Porque... Peristón es una ciudad muy jodida. Y con el respawn a tope puede ser realmente peligrosa. Y no estoy preparado. No voy bien equipado ni nada para meterme en un fregado así. Creo que lo conveniente sería perfil bajo. Ahora, como digo yo, un poquito de perfil bajo. ¿Vale? Vamos a dejar por aquí un poco de metal. Por aquí otro poco de metal. Por aquí directamente dejo 500 de metal y coge y lo apago. Un genio. Y por aquí le tenemos que meter madera y más metal. ¿Vale? Todos los hornos hundiendo metal. Esto viene guay. Las luces al final no las he puesto. Me las voy a llevar para arriba. Y ya de camino, ya que estamos, vamos a pillar cemento. Piedra. No me cabe más. ¿Vale? Y vamos a ir haciendo más. Hormigón. Y las sobras las dejamos aquí. Pues nada, dejamos las movidas aquí que no vayamos a usar y nos vamos. Bueno, aquí vamos en nuestra moto ya surcando la carretera. Impresionante. Qué bien me lo paso yo con mi moto, ¿eh? Aunque sí que parece que tiene epilepsia el tío cuando va ahí en la moto. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a estas alturas. Vamos a limpiar un poco aquí antes de que nos molesten más de la cuenta. Me encanta cuando se le mete la cabeza bajo tierra. Eso, está precioso. Mira tú el tonto de esta... ¿Había otro aquí o lo he inventado? Ah, era el mismo. O sea, yo para otro lado. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho eso? ¿Por qué has hecho eso? Crawler. Oruga. Oruga. Vaya tela. Oruga. Ay, payasa. Vale, viene otro por allí que lo he visto con el rabillo del ojo. Bueno, está un poquito. Tiene algunos problemillas, ¿verdad? Hola. Toma. Y otro nivel que hemos subido, ¿eh? Me ha parecido escuchar algo, pero no veo nada. Bueno, pues nada. Como os decía, vamos a ir pillando carbón. Para ir haciendo ahora mucho más pólvora. Aquí tenemos bastantes roquitas así. Y claro, como esto es un bioma diferente, creo que es buena idea meternos bajo tierra. Vamos a hacer una mina por aquí también y a ver si con un poquito de suerte nos sale, ya sabéis, ¿no? Una beta de... bueno, beta no sé si se llama, pero ya sabéis, ¿no? Un filón ahí bueno de nitrato de potasio. Eso sería fantástico. De momento nos vamos a conformar con el carbón y evidentemente cada vez que se nos acerque un payaso de estos, pues le damos pasaporte. Si podemos, a ver si no fallamos. Toma. Toma, viene otro. Que te he escuchado. Si no dijeras... Ah, pues a lo mejor me la lías, pero como siempre vais gritando y liándola. Uno por aquí, otro por aquí. Uno por aquí. Y te mueres. ¿Ya está? No, ya está bien. Yo que no. Estos van ya de tres en tres. Estos ya no... No se andan con mierdas, ¿eh? Perfecto. Venga, pues seguimos con nuestro trabajo. Tranquilamente. Aquí no pasa nada. Mientras no nos metamos en la ciudad. Porque la ciudad sí tiene que estar muy jodida, ¿eh? Ya os digo, con el respawn alto me da miedo meterme ahí ahora mismo. Solamente armado con un palo. Cuando vayamos de otra manera, pues sí iremos. Bueno, pues tenemos bastante. 1.280 de carbón. Con 496 de nitrato al final. Así que... Pol... Me lío un poco siempre. Pero bueno, que sí. Vale, tenemos que meter combustible. Evidentemente no va a ser carbón. Eso ya me lo aprendió, ¿vale? Así que metemos combustible por aquí y vamos a hacer 496 de pólvora. No está nada mal, ¿eh? No está nada, nada mal. Bueno, comemos un poquito, 100%, que eso siempre está bien. Así nos vamos curando. Estábamos ahí tocaetes todavía. Guardamos el resto de materiales. Ahora nos va a hacer falta, pues eso. Voy a pillar la pala y vamos a buscar. Aparte de arcilla, que necesito, sí o sí. Vamos a ir a por... A por más nitrato de potasio, ¿vale? Que me parece que es importante. Oye, esto no se cura como antes, tío. Antes te curabas todo el rato y ahora es un gilipollas. Pues nada, pues analgésico. A ver si no te curas ahora tampoco. Payaso. Venga, pues la pala no tengo ni puta idea. Ah, la pala estaba en la moto. Soy idiota. Soy un poco imbécil. Sí, señor. Pues nada, antes de irnos, como hemos pillado un poquito de piedra nueva. ¿Vale? Vamos a pillar aquí todo el material. Le damos a más todavía. Mil y pico más. Y esto va... Madre mía. Vamos a hacer una base entera de hormigón. Como mínimo. Entera de hormigón. Lo del metal ya es más complicado, pero... Pero hormigón tenemos para un rato, ¿eh? Así que volvemos otra vez para allá. En esta ocasión, sí. La pala es que estaba en la moto. Soy tonto y se me había olvidado. Y vamos a buscar materiales ahí bajo tierra, ¿vale? Bueno, macho. Se ha nublado, pero fuerte. No sé de una mierda. Dejamos la moto por aquí. Y vamos a empezar a cavar aquí mismo, ¿no? Me da igual. A ver qué podemos encontrar aquí. Esperemos que sea diferente a donde vivimos ahora. Y sobre todo hay que guardarse las espaldas porque teniendo el respawn alto seguramente vendrán zombies cada nada, ¿eh? Cada dos por tres y esto nos puede traer algún susto, ¿eh? Nos puede dar algún sustillo que mejor evitar, ¿vale? Así que vamos a ir metiéndonos bajo tierra. Y a ver si encontramos algo bueno por aquí. Espero que sí. Bueno, mal asunto, señores. Estamos, bueno, en lo más profundo. Y no he encontrado absolutamente nada, pero de nada, ¿eh? Ni de metal, ni de nada. Nada de nada. No sé si es que este bioma, pues sencillamente es una mierda para minar. Pero no es normal que no hayamos encontrado absolutamente nada en tantísimo espacio. O sea, es que hemos bajado mucho. Hemos bajado muchísimo, ¿eh? Y no he encontrado absolutamente nada. He hecho de menos las texturas de antes de los materiales. Se veía yo, en mi opinión, mucho más claro que era cada cosa. Y ahora no. Lo bueno de todo esto es que hemos dejado en casa haciéndose pólvora, ¿vale? Así que yo creo que vamos a ir a casa. Vamos a pillar la pólvora. Vamos a hacer unos cuantos virotes y demás. Aquí no podemos subir. Venga ya, mi hombre, por favor. Venga, vamos para arriba. No, y no. Y no sube. Y no sube. Bueno, tenemos que traer las escaleras y hacer las cosas como Dios manda. Aunque sea una mierda de mina provisional. Bueno, pues ya estamos aquí. Vamos a pillar la moto. Vamos a ir a casa. Vamos a hacer balas. Vamos a hacer virotes. Un poquito de todo. Sobre todo virotes. Los virotes ya sabéis que... Bueno, estoy deseando probarlo con una buena horda. Una horda, ya sabéis. El típico grupito ahí de zombies simpáticos. Que no están... Que no está de más volarlos por los aires. Vamos a hacer un punto de regreso. Una cueva. Ponemos simplemente el icono de la cueva. Vale, con esto ya nos entendemos. Y la moto la tenemos aquí mismo, ¿vale? Así que volvemos a casa. Ahí tenemos el puente. Y toca craftear por fin para ser ahora realmente temibles. Ahora vamos a ser temibles. Perdón. La voz se va a la mierda. Ahora vamos a ser temibles de verdad. Que no. Y tiempo al tiempo. Vale, ya estamos haciendo las puntas de cabeza de flecha. Vale, las puntas de flecha. No sé por qué digo cabeza. Vamos a pillar el francotirador. Y vamos a quitarle... Me he equivocado, ¿verdad? Sí. Me he equivocado completamente. Vamos a quitarle esta pieza de aquí. Vamos a reparar esta otra. Y vamos a combinarla con esta. Vale, nos va a salir de más nivel. El 454. Ahora se la vamos a ensamblar aquí. Y mejoramos la calidad. Ya estamos cerca de 400. No sé si tendremos más piezas de sniper. Que sería bueno. Pero no sé yo. Solo tenemos esta cantonera de calidad lamentable. Cañón de escopeta. Pues parece que no. Que no tenemos más piezas de sniper. De momento ya irán saliendo. Bueno, sí. Tenemos el... El partes de rifle de 333. Y la nuestra es de 398. Bueno, pues la podemos combinar también para hacerla un poquito mejor. Y ya por lo menos se pone azul. Yo creo que ya azul ya psicológicamente ya es otra cosa. Ya se pone como dice uno. Coño. Azul, ¿no? Como que mola más, ¿no? Vamos a reparar esto. Y combinarlo aquí. Vale, ya lo tenemos azul. Y ahora vamos a combinar nuestro pico. Con... Perdón. Nuestro pico con este nuevo que hemos crafteado. Y ya lo tenemos a nivel 600. Ensamblamos. Y efectivamente... Rifle de francotirador ya de colorcito azul. Esto seguramente va a hacer un daño bastante serio, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Que no puedo arrastrar. Vamos a dejar la maza en casa. La maza no la voy a usar de momento. Estamos... Estoy contento con mi palo. Es más rápido. Es más... Fiable. Y ya tenemos el francotirador. Cuando nos vengan, ya sabéis, los perritos y demás. Esto se va a notar también un montón, ¿vale? Aquí ya debería haber terminado toda la pólvora. Tenemos 496. Aquí estamos haciendo las puntas de flecha. Vamos a hacer saetas. Explosivas. 62 de momento. 62. Vale, esto... Esto es serio, ¿eh? Esto no es ninguna puta broma. Esto ya es serio. 62. Bueno, 70. 70 aquí. Vale, aquí parece que es más barato o algo. Y... Joder. Y... Bueno, y podemos hacer más, ¿no? Ah, coño. Ya decía yo. Sería imbécil. 62. Ya está. 62. Que parezco idiota. Muy bien, pues lo que faltaría sería pólvora, evidentemente. Así que esto no podemos dejarlo. Tenemos que concentrarnos en conseguir ahora nitrato de potasio por un tubo y tal. Nos falta poquísimo para la horda. O sea que hay que estar bien preparado y... Bueno, yo creo que lo suyo es lo que hayamos planeado de primera hora. Coger ya, irnos para Peristón. Ahora cuando tengamos ya unos cuantos virotes explosivos que vamos a ir... Bueno, yo creo que como jefazo. Vamos a reventar ahí a todo el que se acerque. Tampoco puedo desperdiciar mucho, ¿eh? Que no quiero tampoco ponerme ahora a tirar ahí como si los regalaran. Porque ya veis que es bastante costoso de hacer, ¿no? Nos sobra el material de momento. Y creo que no es buena idea ir por ahí ahora. ¡Venga! Porque no funciona así, ¿vale? Lo que sí vamos a hacer va a ser un montón de té. Vamos a... Yo creo que vamos a dejar ya de beber agua incluso, se puede decir. Vamos a empezar ya con el té. Cuarenta té que estamos haciendo. Cuarenta tés. Suena raro, ¿eh? Cuarenta tés. Cuarenta tés, amparos. Bueno, perdonan mi idiotez. Voy a soltar aquí ya todo esto. Pillamos ya directamente las puntas de flecha. O sea, las saetas en este caso. Cuando ya estén. ¿Vale? Por lo menos unas cuantas. Tenemos solamente nueve. Bueno, vamos a esperar aquí. Mientras, como aquí teníamos bastantes cositas que minar, vamos a aprovechar y le metemos caña a los bloques. Que seguro que... Seguro que pillamos ahí bastante material con lo que habíamos encontrado el otro día justo. Bueno, el otro día. Hace un rato. Justo antes de que llegara la horda esa sorpresa, ¿vale? Pues nada. A pillar. Bueno, ya tenemos aquí otra vez amiguetes en nuestra base. Unos cuantos, ¿eh? Quiero ver melones explotando, por favor. Toma. Ay, que inoportuna la recarga, leche. Toma. Muera, coño. Cargador muy pequeñito el sniper, como siempre. Evidentemente no voy a malgachar las balas pudiendo darle a estos de hostias así. Ups. Uy. Toma. Toma. Oh, eso sí ha sido un fallo. Fallo gordo. Me cago en tu puta vida ya, hombre. Bueno, que me desangro. Cuidado. Cuidado que me desangro. Y ahora no tengo vendas, ¿eh? Si vuelvo a fallar, me llevo otra piña. Esperemos que no. Bueno, con las visititas estas nocturnas, ¿eh? Qué pesados son. No, no se rinde, ¿eh? Toma. Se ha quedado uno ahí pegando en la casa. Yo escucho ahí ruido, ¿eh? Ah, no. Un tonto aquí que se ha quedado el pobre ahí. ¡Hala! ¡Lo siento! No lo siento. Bueno, venga, vamos a... No lo siento en absoluto. Vamos a pillar aquí... Joder. Dar con el sniper así, tal tanto hecho con el movimentito de cabeza ese... Me cuesta. Toma. Seguid midiéndose, total, ¿no? Yo no tengo nada mejor que hacer. No tengo nada, nada mejor que hacer. Que andar aquí... A hostias con todos vosotros. Son muchos, ¿eh? Esa ya no se levanta. ¡Ay! Que fallo. ¡Ay! Que fallo otra vez. ¡Vamos! Me has asustado. Me has asustado. Lo admito. Venga ya, coño. Otra menos. Vamos a que te la llevas. Me pongo asesino. Puta casa ya. No, man. Rápido. Muévete, que... Aquí viene un montón de lisiados. Pero un montón de lisiados, ¿eh? Otro nivel que subimos. Claro que sí. Otro nivel a co. Lo voy a gastar todos los puntos... Absolutamente todos los puntos en melee. Todo. Cuerpo a cuerpo. A tope. Siguen siendo un coñazo, ¿eh? Siguen siendo un puto coñazo para matarlos. De verdad. Morir. ¿Cuántos zombies han venido, tío? Si se puede saber. No, ¿cuántos, eh? Joder. Ya tenemos todos los virotes. Ahora solamente quedaría recuperar nuestra ballesta. Que la tenemos ahí. Que ni para acá ni para allá. Creo que va a ser conveniente hacerse otra. No estaría mal, ¿verdad? Así que cuero. Pegamento. Cinta de embalar. ¿Qué más falta? Ballesta. La madera. Y el hierro forjado. Guay. Venga, nos hacemos una para ahora combinarla. Y directamente vamos a hacer también luceros del alba. Diez. ¿Vale? Para subirlo a tope. Quiero empezar ya a matar zombies con clase. Con clase. Evidentemente esto va a llevar un buen rato. El vídeo no es que sea muy largo. Pero lo vamos a dejar ya por aquí. Que creo que está bien. Hemos pasado un día con mucho movimiento. Y de momento no estamos haciendo gran cosa con la moto. Pero no os preocupéis en el siguiente vídeo. Bueno, en el siguiente vídeo ya caerá la horda seguro. Pero aún así vamos a ir mañana a Peristón. Vamos a echar un vistazo ahí en el banco. Iremos con los vidotes explosivos. Y muchas cosas van a hacer boom. Con el francotirador. Y yo creo que va a estar bastante bien. A ver si sacamos cositas interesantes de por allí. Y luego, de verdad, de verdad, de verdad. Cuando pase la horda. Seguimos ahora construyendo nuestra base. El proyecto que tengo en mente. A ver qué os parece. Pues nada, amiguetes. Dejamos el vídeo por aquí. Espero que os haya gustado. Y como siempre digo. Sed buenos y seguid vivos. Y nos vemos en este canal. Como siempre. Con mucho más contenido. Venga, Peñita. Hasta luego. Bye. Si te gustan mis vídeos recuerda que puedes apoyar mi canal por medio de Patreon. Comprando juegos en G2A. Y también puedes apoyarme totalmente gratis con la aplicación TAD. Tienes los enlaces en la descripción.